Hola amigos, en Occidente la mayor parte de los llamados medios de comunicación se han convertido en cotorras destinadas a propagar miedo, odio y desinformación. El periodismo oficial hoy por hoy ha degenerado en una suerte de terrorismo psicológico de masas al servicio de los regímenes totalitarios progres que se han instalado en algunos de nuestros países. No me extraña que la gente joven pase de estos medios, que cada vez seamos más los que ignoramos su descarada propaganda. No te vayas, déjame contarte las conclusiones de quien después de muchos años en el oficio de la información siente muchísimo desprecio y vergüenza ajena por ese periodismo desleal y mentiroso con su audiencia y servil con sus jefes. Hola, soy Constantino de Miguel, bienvenido al canal desde mi punto de vista. La información y la opinión no son inofensivas, sino todo lo contrario. Fíjate en Ruanda y Burundi, donde hace 30 años unos locutores en la radio Mil Colinas incitaron desde sus micrófonos a la violencia interétnica provocando un terrible genocidio tribal. Bueno, y en Occidente. Pues aquí los mensajes alarmistas, tóxicos, falsos y tendenciosos que se publican en los medios bajo el falso sello de la imparcialidad y el rigor periodístico terminan arruinando y destruyendo millones de vidas. Sí, sí, millones de vidas, porque su visión maniquea y moralista busca primero de todo adoctrinar y luego dividir a las sociedades, es decir, enfrentando a unos contra otros. Esos medios alientan conflictos y guerras entre países, entre colectivos humanos de todo signo. Se erigen además en justicieros, sentenciando y condenando a unos y aplaudiendo y encumbrando a otros. Deutsche Welle, Euronews, CNN, BBC, Al Jazeera, Russia Today, El País Le Monde, New York Times, antes prestigiosos medios respetados internacionalmente y hoy aparatos de propaganda globalista. Cada uno aporta su salsa, su sesgo de desinformación en función de sus intereses. Si Russia Today promueve la agenda bolivariana en Iberoamérica, dando tribuna a todos los dirigentes del cártel de Puebla, la televisión de Moscú blanquea por otro lado los atropellos de Putin en Rusia y en la guerra de Ucrania. Al Jazeera magnifica la masacre en Gaza, pero se abstiene de criticar a Irán o condenar el terrorismo de Hamas y Hezbollah, mientras niega y silencia el derecho de Israel a defenderse tras un bárbaro ataque contra su territorio y población. Euronews ignora por completo la victoria aplastante de agrupación nacional en Francia, tildándola de extrema derecha mientras hace propaganda del Frente Popular Comunista e Islamista. BBC o Deutsche Welle difunden alarmismo sobre el cambio climático, indigenismo violento en Iberoamérica, violento y separatista, mientras impulsa las ideas progres o woke de la Agenda 2030, esa de que no tendrás nada y serás feliz. El diario español El País, que de ser un gran periódico, ha degenerado para convertirse en un órgano de propaganda del régimen social comunista de España. El rotativo de Madrid se erige en gran defensor de los regímenes bolivarianos de Iberoamérica, mientras fustiga a Bukele de El Salvador o a Miley de Argentina, burlándose de sus logros y exhibiendo una despreciable superioridad moral. Bien, pero ¿quién está detrás de esos medios de propaganda? Pues toda una mafia internacional de globalistas, grandes bancos y megafondos de inversión como BlackRock, másteres del universo como Soros o Gates, organismos internacionales como las Naciones Unidas y sus agencias, además de la propia Unión Europea, y por último, gobiernos cautivos de esa Agenda 2030. Todos ellos de acuerdo y sincronizados al practicar una perversa ingeniería social que empieza cambiando lo que la gente piensa. Y la gente piensa en función de lo que aprendió en el colegio, de la influencia de la familia y las amistades, pero también de los medios de comunicación que suministran a las conciencias dormidas o distraídas altas dosis de adoctrinamiento. En mi vida me ha tocado trabajar en varios medios internacionales y he visto cómo la libertad editorial y el afán de imparcialidad y veracidad se iban poco a poco degradando año tras año. Los que financian y manejan las redacciones han logrado finalmente imponer un pensamiento único que es de izquierdas, globalista y militante. El periodista que disiente, no publica y por lo tanto no trabaja. Sí amigos, érase una vez el periodismo independiente, un oficio necesario e imprescindible para toda sociedad libre y democrática, al punto que se le denominaba el cuarto poder. Ese periodismo tenía como misión buscar y seleccionar las noticias más relevantes para la audiencia, abordándolas con veracidad y sentido crítico, corroborando la autenticidad de los hechos y, por último, contrastando y contextualizando la información final para entregarla a los oyentes, televidentes o lectores de la forma más clara y amena posible. Pues bien, ese periodismo libre ya no es posible en los medios tradicionales, vendidos todos, absolutamente todos, a intereses políticos y económicos, al punto que quienes trabajan ahí dejan de ser verdaderos periodistas para convertirse en vendedores de mentiras, estafadores, propagandistas, agitadores y, en muchos casos, simples actores y figurantes que se ofrecen al mejor postor sin ningún tipo de escrúpulo. El objetivo es la publicidad subliminal y la propaganda política o la publicidad comercial directa. Pero ya no se trata de difundir noticias para venderte luego el refresco o el detergente. Lo perverso ahora es que, además, quieren lavar tu cerebro, hacer que seas ignorante y, sobre todo, dócil y obediente para que puedan inocularte las ideas totalitarias que imponen esas mafias globalistas. Los ejemplos abundan y empezaron a arreciar desde aquellos años terribles de la pandemia, cuando los medios en Europa seguían instrucciones de sus gobiernos negando voz a cualquiera que discrepara de las prácticas de encerrar a la gente y de obligarla a vacunarse. Se acusaba de negacionistas a los objetores de vacunas y no se daba micrófono ni siquiera a los expertos que criticaban las prácticas de laboratorios como Pfizer, que al final se han revelado peligrosas para los vacunados. En España, los periodistas, incluso de los medios conservadores, ocultan la nacionalidad de agresores, violadores y ocupas, mientras tertulianos invitados a un plató de televisión de máxima audiencia justifican violaciones, asesinatos y robos si los autores son inmigrantes. Por cierto, los medios exhiben como algo anecdótico la entrada masiva de inmigrantes ilegales en Canarias a bordo de embarcaciones, destacando su rescate en el mar o el alojamiento que reciben a la llegada, mientras resaltan la disposición de los dirigentes políticos a acogerlos en toda España. Los columnistas y tertulianos en todos los canales de máxima audiencia justifican, de hecho, la entrada sin límites de ilegales, pero en ningún momento hablan de violación de fronteras o invasión migratoria, a pesar de que todo ello es denunciado en las redes y supone una gran preocupación de la mayoría de la población española. También en España se magnifica y demoniza aquel beso efusivo y exagerado a la jugadora Jenny Hermoso por parte del dirigente de la Federación Española de Fútbol, pero se tildan de incidentes aislados verdaderos e inequívocos delitos de agresión o violencia machista, si son perpetrados por personas extranjeras. En las elecciones francesas, los medios tradicionales etiquetan y marcan de ultraderecha e incluso de fascistas a los partidos conservadores o de derecha soberanista y patriota, a pesar de ser la opción preferida por una mayoría de la población. Los medios próximos al Partido Demócrata en Estados Unidos niegan sistemáticamente desde hace años la evidencia de un presidente Joe Biden con demencia senil. Tras el patético debate con Trump, siguen disimulando la evidencia de su incapacidad, convirtiéndose así en correas de transmisión del equipo que manda en la Casa Blanca. También en ese país, cinco policías negros mataron a palos a un chico también negro, pero apenas se publicó una breve reseña en un periódico local. Sin embargo, cuando hace años un policía de raza blanca detuvo a un negro y lo asfixió y mató al apoyarle la pierna en el cuello, aquel terrible hecho fue noticia en primeras planas denunciando racismo y brutalidad policial. El alarmismo efectista y sesgado lo podemos ver cada día en los informativos de la televisión de Alemania, Francia o España. En el informe meteorológico se exhiben mapas teñidos de rojo intenso, cuando antes eran amarillos, exagerando así las temperaturas elevadas para remarcar la emergencia del cambio climático. Y regresando a España, cuando algún medio digital se atreve a levantar la voz y se arriesga a denunciar al gobierno socialista empantanado en casos de corrupción, como el que salpica a Begoña, la esposa de Pedro Sánchez, entonces se despierta ese tic intolerante y dictatorial del presidente del gobierno que no duda en calificar a esa prensa denunciante de máquina del fango e instrumento otra vez de la ultraderecha. Pero Sánchez va más allá. Aprueba una ley según la cual la prensa que no sea obediente, que lance fango, como él dice, verá eliminada totalmente cualquier subvención o ayuda, mientras el gobierno anulará toda publicidad institucional a ese medio díscolo. Sí, amigos, el gobierno socialista español aprobará incluso una ley de censura destinada a amordazar a los periodistas libres e independientes. ¿Seguirá siendo España entonces una verdadera democracia después de eso? Lo dudo mucho. Obviamente en España ningún medio se va a meter contra el gobierno si este es su principal anunciante. Resumiendo, en España y en el resto de Europa los medios son la voz de su amo porque comen de su mano. O sea, más claro, quienes pagan salen más en la tele, se publican más cosas buenas y se silencian las malas. Mientras tanto, en la Unión Europea se aprobó una directiva sobre servicios digitales que coarta la libertad de información al prohibir aquellos contenidos que considere ilegales. Es decir, habrá una serie de funcionarios que establecerán qué se puede publicar y qué no se puede publicar en aras de la protección de la población y en especial de la infancia. Bruselas argumenta, para lograr una Europa libre y democrática hay que luchar contra la desinformación y el discurso de odio. El problema es que los eurócratas definirán esos términos a capricho y los usarán como arma arrojadiza para censurar y coartar la libertad de expresión. Infringir la ley europea de servicios digitales implica multas muy elevadas para la publicación o el medio digital, concretamente del 6% de la facturación global. Así es, me parece que hemos llegado a un orwelliano ministerio de la verdad. Como en 1984, una serie de funcionarios que no conocemos y no elegimos y que trabajan desde despachos en Naciones Unidas, de la Comisión Europea o el Gobierno de España, redactan consignas tales como, hay que permitir la inmigración masiva de africanos en 2025, abandonar el coche de gasolina en 2030 y dejar de comer carne en 2040. Parafraseando a Orwell, y después algún cerebro privilegiado elegirá esta o aquella versión de esas consignas. La redactará definitivamente a su manera y pondrá en movimiento un complejo proceso de difusión masiva. Luego, la mentira elegida pasará a los registros permanentes y se convertirá en la verdad oficial. Goebbels ya lo decía, déjenme controlar los medios de comunicación y convertiré a cualquier nación en una piara de cerdos. Volviendo a citar a Orwell, la mayor de las herejías en este nuevo orden totalitario de la información es el sentido común. Así que no perdamos ese sentido común, no dejemos que insulten nuestra inteligencia, diversifiquemos nuestras fuentes de información recurriendo a las que son libres e independientes. Y también no dejemos de denunciar la mentira y la desinformación. Todavía podemos hacer todo eso en espacios libres de censura, como aquí en Internet, de momento. Esa y no otra es la intención que anima a este periodista a seguir comentando la actualidad sin ningún tipo de cortapisa, atadura o imposición. Por eso, mucho aprecio de verdad que me regales un me gusta y te suscribas a este canal para animarme a seguir adelante en esta batalla cultural. Agradezco sinceramente tu atención y te deseo un feliz día. ¡Hasta pronto!